Hey que tal familia, amigos un tiktoker llamado Gabeno Tababe que subía contenido a la plataforma de tiktok con más de un millón y medio de seguidores, lamentablemente se acaba de dar la noticia de que falleció pues por parte de sus familiares se dio esta noticia triste y trágica y aunque pues mucha gente dice que fue por algunas carreras o por manejar de una manera mal la verdad es que se dice que fue más que nada por un accidente de tráfico ya que pues saben que esto puede ser muy común, como ya lo vimos con Paul Wecker el actor de Rápidos y Furiosos que también fue a causa de un accidente y la verdad es que es muy muy lamentable, esta persona era muy querida en las redes sociales ya que muchas personas pues empatizaban con él, miraban sus videos de tiktok y pues era bastante querido como les digo ya tenía un millón y medio de seguidores yo personalmente he visto algunos de sus tiktok, la verdad si me llamaban mucho la atención pero pues es muy muy triste, todos sus seguidores y la gente que lo quería en estos momentos pues están homenajeándolo con videos, pues están lamentando mucho este hecho la verdad es que amigos esto pues más que tomarlo con mucha mucha tristeza que si es muy triste la verdad tenemos que tomarlo también como de ejemplo para que tengamos mucho cuidado a la hora de manejar un carro o ir en un carro con amigos recuerden siempre tener mucha precaución amigos y pues les deseo lo mejor a su familia, les deseo lo mejor a este chico que pues está en el cielo en este momento espero...